Muy buenos días amigos suscriptores, bienvenido a un video más aquí en mi casa pues darle la bienvenida a todos los que me están acompañando que sean bienvenidos a mi humilde casita, pues ahorita vamos a preparar lo que es el desayuno, yo creo que algunos amigos ya conocen que es esto para los que no lo conocen pues es un ayote un ayotillo Mariela esta bien tiernito, esto se puede hacer como gusten, en pupusa, se puede hacer en sopa se le puede echar al arroz también, en comida guisada también pero en esta ocasión yo lo voy a hacer frito frito, como sudadito o algo así este huele va a estar bueno hombre va a estar bueno, lo voy a picar no lo vamos de aquí durante el no lo haga si, hasta probarlo si, que lo vamos a probar también pues pues eso es lo bueno no solo René va a tener el gusto de probarlo jajaja, jajaja jajaja, 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 eso si no, pues si no, ahí le vamos a dar a usted a probar también no, si, así va a ser y Genesis ya se nos fue ya se fue ajá, por aquí está esta preciosura de niña placer y pues aquí estamos nuevamente mire Genesis visitando su casita a su mami solo le dije que iba a venir usted y contenta ah, mire pues vamos a ver que tenía ahora algún saludito o algo vamos a dar un saludo tan linda un saludo que yo de tímida ah, sí jajaja así soy yo bueno y ahí miramos como Mariela ya está preparando el ayote el ayote y así lo va a hacer picadito jajaja picadito jajaja para poderlo freír para cada quien tiene su forma de como lo hace va si, como le digo pues esto se puede hacer de varias formas ajá fije que una vez yo preparé uno pero todo se me deshizo cuando cuando lo eché allá no lo eché ajá nada si lo picado lo hizo no ah, solo hice los trocitos ajá fije que yo lo hice sancochado ajá es que este bota bastante agua por ejemplo aquí para hacerlo frito se le va a echar unos granitos de sal y luego se va a exprimir a escurrir ajá para agotarle todo el agua para poderlo freír porque si se echa así queda muy aguado ajá en cambio escurriéndolo pues queda más diferente pero ustedes han sembrado mata de ayote o o comprado ahhh hoy no sembró no hoy no sembró hoy no sembró ahhh mire pues pero lo bueno es que van a probar y aunque no hayan sembrado no está bueno en la tierra de la alegría de Rene ahí se hallan en cara sucia ahhh la tierra de la alegría la tierra de la alegría la tierra de la alegría no hombre allí abundan allí abundan allí abundan allí abundan estos ayotes ahí si ay mire ahí abajo ya va con todo el tipo para abajo ya ya vamos a un adelanto si y solo lo va a hacer el muy ayote frito ahí como 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 guste a la persona si le quiere echar cebolla tomate consomé también pero usted como como se lo hace a Rene usted si es que yo solo así solo el muy solo el muy ayote nada más lo consomé ah solo el ayotillo ajá ah pues esta vez la vamos a probar también para que se le sienta el propio sabor el mero sabor del ayote el mero sabor del ayote no verdad que el ayote ya también ya ya cuando está bastante seco ya más maduro verdad que se puede hacer en dulce si en conserva ajá es como también se puede hacer con leche ajá así tiernito así como está verá ajá con leche ajá que en leche es bien rico ajá si es bien rico vaya eso quería hacer yo mire ve ajá lo quería hacer en leche pero se me deshizo todo mucho tiempo lo dejó quizás ajá como era la primer vez que he cocinado una cosa de esas ajá ajá no Genesi le quiere ayudar a usted si me quiere ayudar si ahora esta no le voy a mandar un saludo del capito va a envíale saludito envíale un saludo Genesi es la señora de los zapatos que compró Ah, pero si lo compró Vaya mire que linda esta niña Bueno pues ahí Invitan a los amigos suscriptores Que están pendientes de nosotros Que vean ahí como Genesis Se comporta con su mamá El buen gesto de esta niña Es una niña bastante amigable Con todos Si, ella se lleva bastante ahí Cuando ella dice que van a venir a grabar Se alegra Se van a venir todos los bichos Ajá Van a venir todos los bichos No, luego lo van a ir no a uno Ah, ella quiere que vengan todos Ahí están los zapatos Mira, que lindos los zapatos Saluditos ahí Mándale saluditos al gato Dígale gracias, dígale Gracias Vaya, saluditos gato Por ahí lo está saludando Genesis La Genesis Mire, ve Pues él ahí la invitó a una pizza Ah, de verdad Ahí como ahí le sobraron unas chiles Ah, le compró los zapatillas Ah, le compró los zapatos El que tiene que ver zapatos Que dan luz Ahí dan luz también, eh Mire qué bonito, eh Vamos a ver Hágalos que dan luz otra vez Hágalos que dan luz Hágalos que dan luz Hágalos que dan luz Hágalos que dan luzes Hágalos así, ve Hágalos Chócalos Eso, mire Qué bonito Solo uno le alumbra, pues Solo uno le alumbra Ah, ya le arruinó el otro Ahí está Y pues por aquí tenemos también al amigo René Que ahí está con su niña Claro que sí, estaba observando ahí este Lo que María la está preparando y Ah, le está preparando algo bueno ahí, hombre Sí, me acuerdo de mi infancia Cuando estábamos pequeños Y que mis hermanos, mi mamá y mi papá Este, sí, preparaba de eso Mi mamí sí los hacía Y nosotros los íbamos a la mañanita A traer pequeñitos así Para que ella los hiciera fritos O los hiciera pupusas Ajá Pero, ¿sembraban? Sí Sembraban, va Las guías son para que son buenos también Las guías La del Sí Las del ayote, la guía Ah, la guía Las flores Ah, las flores, sí Yo sé que No, hombre, pero la guía Viera que es el cartón Fíjense que La flor La flor del ayote Mi mamá la cocía en O sea, así en un poquito Como si fuera pupusa, así Ajá Y era que Pero ella la La ponía en el comal De barro Y quedan bien ricas Las tortillas así Con esa flor Sí, sí Quedan buenas Sí Quedan buenas Yo así nunca las he probado Pero yo he probado Este, en sopa Ajá También en sopa Y también he probado Las pupusas de guía De la mata De ayote De la mata No, así que Eso sí yo no lo he probado Es rico, ¿no? La verdad Es riquísimo Ay, o sea, le he probado La flor y el Le quitan Le quitan Una cascarita Una telita Queda así Se lo quitan Porque eso Es muy lachoso Ajá Es como una pita Y donde se masca Eso no se corta Sino que Se va haciendo Ah, el puchón Ahí Sí, pues ahí está María La que ya casi termina Ya casi Y entonces usted me saca Cafecito Ay, el quitado café Mire Cafecito, ¿eh? Pero hoy es bueno Para eso también Ajá Para esto no es solo Don Ramón Que bueno, pues No, ajá Está Don Ramón también Ajá Dice que Es bueno para cocinar Ajá O para tomar café Para tomar café Que bueno No, yo del café Que le estaba hablando Porque René dijo ahí Que le sirvieran café Sí, ajá Y yo Estuvo cocinando también Ajá Estuvo tomando café La otra vez Que lo visitamos, hombre Que si le gusta el café Sí No, pero Fijé que él me contaba Que dice que a él A él La La esposa Le enseñó a tomar café Ah, ella fue la culpable Ella fue la culpable Y me dijo que Ahora que la aguante Dijo ¿Por qué? ¿Para qué le enseñó? Sí No, no Fijé que yo Este igual A él me gusta bastante Y cuando Cuando yo andé mi suegra Pues ahí No faltaba el café En las En las tardes En las noches Pero yo nunca me acostumbré A eso A mí me pillan Y Nunca Te acostumbré a tomar café Este En la tarde O De verdad De mañana Solo poquito Porque poquito A veces de mi taza Siempre a mí Me quita un trago Es que Sí Estoy evitando Tomármelo Porque me hace daño Ah, le hace daño Entonces Por eso Mejor Un trago Mejor evitar Y a Génesis Le hace daño Ah, ella Fíjate que Ella es más nieta Ajá Y a quien no le gusta el café Pero en otra parte Le dan Y toma Ajá Que ahora que lo haya Más bueno en otra parte Lo haya más bueno En otra parte Porque Ella aquí No, pero Le quiere café Ella lo toma Prácticamente aquí Ajá En la otra parte Donde mi hermana O donde mi mami Le dan A eso lo toma Bien galán Yo así tomo Mire pues Y aquí Ni no lo toma La Cindy no se lo toma Ah, no se lo toma Toma Cindy Enséñale a tomar Usted dígale Ah, traguito Ah, de verdad No, yo me fijé La otra vez Fíjate René Que Lo que es Génesis Es bien cariñosa Con la otra niña Sí, este Pues Llevan un 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 crecimiento Allí Igual Y ahí se llevan bien Están jugando A ver Siempre 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 Pelegan ahí Onde Onde Los niños Así son Siempre Pero Imagínese Pues que ahorita Diga Ahí van los saludos ¿Cómo fue? Saluditos ¿Para quién? Para quien Para Marta Ah, para Marta Saluditos Ahí Amigo Marta Y perdone Génesis Que no Que no Le preste Tención En ese Momento Que usted Lo mandó Pero Ya se los mandamos Ahí los saludos Y saluditos A todos aquellos Que nos ven Siempre Siempre Que sí Yo quiero mandar Un saludo Ahí para mi amigo Javier Reyes Saluditos Javier Saluditos Y pues Ahí vemos Que ya casi Ya casi René Sí Ya casi Yo es la primera vez Que miro Que se pican Así El ayote Yo solo Solo así Me gusta Solo así Para pupusas Así Sí hace Ah Así se hace Fíjese que yo Es la primera vez Que veo esto No hombre Para pupusas Y lo mismo Pues le echa sal Y ahí Se escurre Para que no quede A mí me gusta Más El ayote Así En leche Es que sí Es rico Sí Es bien Rico Allá va a venir Allá va a venir Allá viene Por allá está Cindy ¿Eh? ¿Cómo está quedando? ¿Ya podría decir Que nos podemos Ander también? Ah ya dice Nahú Ya Si aprendió a decir Mira Como dije Ay mira Allá dijo Nahú Y pues Ahí ya casi Vamos a ir Así Así Andó 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 Una toallita Y aquí Y le decía Y Nahú Le decía Rafa le hacía Ah Miren pues Y le hacía La toallita así Ajá Se echaba la toallita Y Nahú Rafa le tiraba la toalla Y como Ese día Andaba la toalla Y ella me miraba Y así Lo vi Y así Y se recordaba Es que Ella no puede hablar Algunas palabras Se las puede decir Ajá Pero para darse a entender Pero para hacerse Ajá Cuando a veces Le preguntamos Y su papá Dormido Acostado ¿Cuál Le hacía ¿Cuál le hacía? ¿Cuál le hacía? Miren Se debe entender Así Cuando Están dormidos Le hacía Que están dormidos Miren pues Y cuando Le decían Nahú Se echaba la toalla Y Nahú Le tiraba la toalla Aquí Miren pues La finición Esa toalla No estuvo Buen camino No No estuvo Buen camino Porque Ahora Se me perdió ¿Por dónde La dejó? Fijé Que Esa vez Andaba una verde Pero Ya quedó También Ajá Esa se me perdió En la coyotera No han tenido Buen resultado Pobres Toallitas Sí No Fuimos a visitar Una montaña Por allá Y por allá Quedaron Ajá Por allá Le Cindy Y su mama Ahí está Cindy Ajá Cindy Ahora si Dicen Nahú Diga Diga Nahú No Pero yo sé Que si le pones La toalla A él le echa Lomo Sí Y ahí vemos Que Mariela Ya está Terminando De picar El ayotillo Y pues Sí Para Aquí comienza El proceso Ahí con El ayoto Y pues Aquí se mueve Bastantito Pero ya Cuando se hace Es poquito Se reduce Mire Unos dos ayotillos Del mismo porte Sí No pues Pero aquí Vamos a estar Nosotros Aquí esperando Para cuando Ya esté Cocinado Sí El que se come El de comate También Ah se come Ajá Dejo si Yo no sé Mire Yo si los conozco Bien Y todo Ajá Para qué sirven Y cómo se preparan Pero Yo no sabía Que se comían No sabía Pero un amigo Mexicano Me dijo Que sí Me dijo Que sí son comestibles Sí Ajá No No Ven Me dijo Rico Y eso El de comate Se da más Bueno Y la gente No lo siembra Casi Ajá Invitando a los amigos Suscriptores Que no se despeguen De estos bonitos videos Exactamente Y saluditos Para todos aquellos Que nos ven Y están pendientes Nosotros Y pues Nos vemos En el próximo video Próximo Próximo